¡Adiós! 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 Tiene que estar conmigo, y en esta vida te voy a perder, y así también, que no se me chocan, que todo es mentira. Dime que la quiero, y siempre soy sincero, y es que me estoy volviendo loco por una tontería. Dime que la veo, y siempre soy sincero, y es que me están matando loco por una tontería.